Chanique en Fórmula, con Chanique Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, como todos los días, de lunes a domingo. Gracias por seguirnos a través de sus teles, de sus radios y de nuestras redes. Y hoy me acompañan para conducir este programa mi preciosa Michelle Díaz. ¿Cómo estás, Michelleita? Muy feliz, muy contenta de estar aquí contigo. Y aquí está con nosotros también Artemio Sánchez. ¿Cómo estás, Artemio? Bien, Chanique, feliz. Un beso para todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, y el fin de semana se puso la chiquis Rivera a dieta el viernes para casarse el sábado. Pero no le dio mucho resultado, la verdad, Chanique. No le dio tiempo. El asante no hizo efecto. No hizo efecto, pero para nada. Entonces, quiero decirles que ahí está todo lo que pasó en la boda de las chiquis, afuera de la boda de chiquis. Se armó un zafarrancho, pusieron guardaespaldas. A ver, déjame abrir el audio tantito. ¿El audio no está? Bueno, ahí están llegando los invitados. Y están los guardaespaldas con, ¿cómo se dice? Con unos paraguas inmensos tapando a la gente. Mira cómo me han tapado a la novia porque vendieron la boda. Entonces, ellos vendieron la boda. A ver, esto es, vamos a oír el audio. Bueno, pues, él dijo que no se había vendido nada. Ahí está el grupo cantando. Sí. En la boda. Esto fue en Pasadena, California. Es la banda de limón de donde era integrante también Germán Montero. Bueno. Ajá. El novio. Y entonces, no, es que no se llama Germán Montero, el novio. Se llama Lorenzo Méndez. Lorenzo Méndez, sí, es verdad. Él, que era el vocalista de la banda de limón. Ya lo casó con otro. Ya lo casé con otro que también es de la banda, pero no, perdón. Con Lorenzo y él era integrante de la banda de limón y ellos fueron los que tocaron en su boda. Porque era el exintegrante. Exacto. Para demostrar que siguen juntos. Exacto, que los quieren. Y bueno, esta es la iglesia donde esperaban a la novia. En un Westminster en Pasadena, California. Sí, está hermosa. Sí, está bonita. Y ve, mira, tomaron una foto desde avión. Wow. Desde avión tomaron la foto. Y mira, está cubierta nada más por un, ¿cómo se dice? Domo. Por un domo, como de cristal se podría decir. Sí, lo demás fueron ya cortinas. La verdad es que se podía ver. Y ahí se ve la chiquis. Deténme de ahí tantito. Ahí está el vestido de la chiquis. Se puso una corona de flores. Exacto. Se puso una corona de flores porque pues era como muy primaveral, obviamente, para ir más a tono, como una boda de día. Y el vestido, pues el vestido estaba muy bonito. Es de manga larga. Es de manga larga. Sí, qué bueno. Es de manga larga. Es muy escotado. Así es. Y es transparente de las piernas. Así es. Y también por ahí, cuando una fotografía de unos zapatos que traía blancos con unos pequeños detalles en color rosa, que a lo mejor ahorita a ver si lo encontramos, que fue de lo poco que ella subió a Instagram, porque casi no subió absolutamente nada. No, bueno, pero ahí está el vestido de la boda. Es un vestido de la boda X. X con el pelo lacio, como que... No, trae como onditas, ¿no? Como onditas, como que ni se peinó. Muy asudadas. Como que ella misma se lo alació. Sí. Como que ella misma se lo alació. Sí, ya está la onda toda escurrida. Ya escurrida del gimnasio. Este... Bueno, pero realmente se podría haber hecho un poquito más de producción ella para su boda, sobre todo. Y se puso una corona de flores. Exacto. Aparte de la corona de flores, bueno, había mil camionetas allá afuera esperando, seguridad, este... Muchos elementos de seguridad, demasiado. Muchos elementos de seguridad, ¿y qué crees? Que de repente golpearon a los de seguridad de la chiquis y Lorenzo, golpearon a un periodista. Tenemos el video de cómo fue golpeado salvajemente. Incluso la policía tuvo que llegar y tuvieron que detener a los de seguridad. El camarada. Ah, mira, mira cómo lo están empujando. Casi lo atropellan. Por poco lo podrían haber atropellado, Shani. Y mira, él bajó la cámara al piso y entonces, este... Se cayó para atrás. Se cayó para atrás. Pero este grosero fue y le escupió, Shani. Le escupió. Todavía en la cara. Todavía ya, él tirado. Qué pena. Imagínate con toda la prensa ahí y creo que le golpearon en la cabeza, ¿no? Claro. No, lo grave es que pasó un carro atrás, o sea. Lo podrían haber atropellado. Pues estaban en medio de ahí de un freeway en Estados Unidos y él era el camarógrafo de El Gordo y la Flaca. Era el camarógrafo que estaba haciendo su trabajo desde afuera porque ahí te das cuenta que no se quiere meter a la boda. O sea, están en plena carretera. No estaba ni montado, ni tratando de... O sea, estaba haciendo un trabajo que es lo que hacen todos nuestros compañeros. Mira, ahí está el momento, Shani, otra vez. Sí. No, 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 no. Él bajó, él bajó la cámara y todavía lo avientan y lo escupen y se tapan entre ellos. Mira. Y luego, así fue como detuvieron al de la prensa, digo, perdón, al guardaespaldas. Al de seguridad. Al de seguridad. Así fue como lo detuvieron. Tenemos las imágenes, tenemos las imágenes de cómo detuvieron al golpeador. Ahí está. Llegó la policía y se lo llevó esposado, ¿eh? Sí. Se llevó esposado al que lo empujó, no al que le escupió. Pero se lo llevaron a la cárcel porque tú no tienes derecho. Ahora van a tener que pagar la fianza a la chiquis Rivera y ellos. Sí, más en Estados Unidos. Son muy estrictos. No puedes tocar a alguien sin su consentimiento. Ajá, es que ese pelón fue el que lo aventó. Mira, ahí sí lo detuvieron también, mira, al pelón que está gritando atrás con la corbadita chiquita. Ajá. También lo detuvieron. Ese fue el que le escupió y este pelón de acá fue el que lo empujó. Ah, entonces se llevaron a tomar de seguridad. Se llevaron a esos tres, justamente. Pero había más de seguridad, ¿verdad? Sí. Sí. Digo, los otros de seguridad, pues ahí sí no tuvieron nada que ver porque estaban dentro de la boda o estaban repartidos en diferentes lugares. Pero estos tres sí fueron los culpables y los que aventaron al fotógrafo, que le escupieron, que lo insultaron. Y que lo maltrataron sin nada de, sin nada de, este, sin tener un motivo realmente porque, pues, ¿qué estaba haciendo? Estaba parado solamente. O sea, hay maneras de decir las cosas. Tomando igual que todos, esperando. Bueno, y mira cómo le seguía gritando. Bueno, lo que quiero decirles es que, este, Juan Rivera, el tío de la chiquis Rivera, estalló en contra de Raúl de Molina. No sé por qué de Raúl de Molina. Porque Raúl de Molina defendió a su camarógrafo, obviamente. Entonces, porque era el del gordo y la flaca. Y puso su celular al aire. Mira qué bueno, ya lo conocemos ahora. Dice, gracias Raúl de Molina por tantos años de periodismo, entre comillas. Por muchos años no entendí que solo estás haciendo tu trabajo. Y en vez de estar enojados, mejor trabajamos juntos, entre comillas. Quiero ser parte de tu equipo. Y como no soy lo suficiente profesional para estar frente a tu cámara, mejor comparto tu número personal para que tu público se pueda comunicar contigo. Y preguntarte personalmente. Por el momento solo será el suyo, pero también está disponible el de Lili Estefan, el de Mariela, de la producción. Por si se les ofrece mi apoyo. Exclusiva desde la boda de chiquis. Amigos, les encargo, no sean egoístas y me ayuden a apoyar al gordo de Molina con esta información. Compartan en todas sus redes, respeten a la familia. Bueno, eso es lo que dijo él. Pero también el gordo y la flaca. O sea, remata diciendo diente por diente. Como si le hubiera hecho algo el periodista a ellos. Ay, sí, o sea. Sí, o sea. Estaban cubriendo el evento y entonces por eso. Y también dijo ahí, dijeron en la boda, no la vendí. Sí, le dicen que no la vendieron. No se vendió nada, dijeron. Pero salió a relucir que sí era para un reality show de la familia Rivera, justamente, que están haciendo otro nuevo reality show y que ahí van a poner en esa cadena televisiva las imágenes de la boda. Oye, pero que mejor pónganos, por favor, las fotos de, a ver, y esto es lo que dijo Rossi Rivera. Sigo en que el gordo y la flaca estaba mal, en que todos los medios estaban mal por ir a la boda de chiquis, si no fueron invitados, si se les pidió con respeto, no vayan. El caos que causó los medios, que ahora nos están echando la culpa a nosotros. Solo quiero aclarar que el dar el número del gordo fue decisión. Que Juan me dijo que lo iba a hacer, and I said go for it. No me importa si tú crees que estamos mal o bien. Pero que ahora digan que es culpa de Juan, de que los medios se pelearon con los securities. He visto el video. El señor nunca fue al hospital. Nadie fue arrestado. Pero que también tomen responsabilidad los medios, de que ellos también tienen reglas que tienen que seguir, de que ellos cruzaron esas reglas. Según Univision me vetó todo un año. I'm fine. Así como ustedes dicen, ay, pero necesitan a los medios. Sí, pero ¿sabes qué? Pueden haber tratos profesionales con respeto, pero este no era ningún negocio, chiquis, no vendió la nota y ustedes van a decir, sí, la vendió y nunca la van a ver. Tal vez la van a ver en sus redes, pero ni en su reality la van a ver. Yo no necesito los medios. Bueno, dice que ya no necesitan los medios. Y que Dios la va a ayudar ahora, o sea, va a dejar su carrera en manos de Dios y no en manos de los medios. ¿Cuál carrera? Pues la de que ella hace, que es conductora o hace varias cosas así, ¿no? Pastora. Pero se está contradiciendo, ¿no? Entonces, si no le interesa, ¿para qué está haciendo un en vivo en sus redes sociales? Solicitando a sus seguidores. Ay, no. Que la sigan. La red social es un medio. Oye, exactamente. Nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, pues yo tengo aquí a dos traviesas. Tengo a Victoria aquí, a mi izquierda. Tengo a Shani en mis piernas. Y además tengo a mi celita, que está hermosa. Gracias. Y todos le damos la bienvenida a esta belleza que nos visita hoy aquí en Shani que Fórmula. Ale García, desde el foro de Por Amar Sin Ley. Esta serie fantástica. Ay, sí. Que es producida por el Güero Castro. Ale García, qué gusto tenerte hoy aquí, mi reina. Ay, el gusto es mío. Gracias por la invitación. Yo feliz aquí de platicarles de Por Amar Sin Ley y sobre todo de invitarlos a que no se pierdan este viernes el gran final de esta segunda temporada. Este viernes, en cuatro días se acaba. ¿Ya? ¿Cuatro días? De lunes a viernes a las 9.30 de la noche. Pero en cuatro días ya se nos acaba por Amar Sin Ley la segunda temporada. Y bueno, ahí pasó una tragedia muy fuerte con Sergio Basáñez, que estaba casado con Isabela Camil y le mataron a Isabela Camil y a su hijo. Y entonces tú, Ale, como Fernanda. Como Lorena. Como Lorena. Como Lorena, perdón. Como Lorena. Estás locamente perdida por Basáñez. Pues mira, la gente, el público ha visto que Lorena ha sido como que muy indecisa, no solo en su carrera. Porque ella, como recién egresada de la carrera de Derecho, todavía no sabe en qué especializarse. También ha sido muy indecisa con sus sentimientos. Ella entró al bufete y empezó a trabajar con todos los abogados por lo mismo que, bueno, ella está aprendiendo de todos, ¿no? Sí. Pero con el primero que estuvo ya en un juicio fue con el personaje que interpreta a David Cepeda. Sí. Entonces, como que sí, la gente empezó a ver como que Lorena le empezó a echar el ojito y así. Pero sinceramente, Lorena solamente como que tenía una gran admiración. Exactamente. Ahora, últimamente, la hemos visto mucho más cerca del personaje que interpreta a Sergio Basáñez. Y pues sí, ahí le están surgiendo muchos sentimientos. Ya Lorena, lo confeso, sí está perdidamente enamorada. Pero, pues no sabe ni cómo atreverse. Y es que también va contento porque, pues, recordemos que él tiene, este, muy cerca lo que le pasó y, pues, tampoco ella va. Pero ha sido un gran apoyo tú para él en estos momentos. Pues es lo que intenta hacer Lorena. No te preocupes, mi amor. Dicen que los viudos están viendo el ataúd con un ojo llorando y con el otro viendo a ver a quién te digan. Ojalá ese sea el caso, que sí, él también la pele. No te preocupes. Ojalá. Ojalá. Más tristes nos quedamos las mujeres. Las que se quedan viudas, esas sí están muy tristes. Porque no es fácil que ningún hombre se les acerque. Pero de los viudos, ¿sabes cuánto tiempo duran solteros? Sí. No. Exacto. Mira, de lunes a viernes, que se acabe la temporada 2, ya. Ya lo superó. Ya va a haber superado el dolor. Pues, mira. El día de hoy dices que va a pasar algo muy especial, ¿no? Sí, el día de hoy, justo hoy lunes, primero de julio, empezando este mes con todo, Lorena ya se va a atrever. Entonces, por eso no se la pueden perder, porque se va a atrever algo más. Y vamos a ver que, no les quiero adelantar, por eso no les voy a decir que va a ser Lorena, pero algo va a ser con, ya para que de una vez por todas se haga el primer paso. Pues sí, y eso está bien, ¿eh? Claro, las mujeres también tenemos que tener iniciativa. Así es, así es. Sí, si ves que el hombre no se está atreviendo, ya tienes que aventarte tú. Ya no hay que esperarse a que el hombre sea el que se atreva. Porque muchas veces ya no lo hace y se va con otra. Ajá, y pues, ¿para qué perder esa gran oportunidad, no? Exactamente. Bueno, no sé si era tan grande la oportunidad, pero bueno. Tenemos que ver Por Amar Sin Ley. Por Amar Sin Ley. Recuerden, de lunes a viernes, 9.30. Amar Sin Ley, la temporada 2, 9.30. 9.30, de lunes a viernes, no se la pierden. Tenemos grandes actores, un gran elenco. Este, David Cepeda, Kimberly Dos Ramos, Guillermo García Cantú, Altair Jarabo, entre otros. La verdad es que es un súper elenco y bueno, una gran producción. Sí. Iniciando por el Güero Castro. Este, pues, estamos muy agradecidos todos por este gran proyecto que llega a su fin este viernes. Yo creo que nos vamos a reunir todos para ver el final. Así es. Pero bueno, ni te preocupes. Ha tenido tal éxito brutal Amar Sin Ley que créeme que van a ser una tercera temporada. Y tú vas a estar ahí porque fotografías muy lindo, estás muy linda, está bonito el personaje. Ahora, dime, en la vida real, mi Ale García, ¿tienes novio? Sí. Espero que no sea viudo. No, no, no. Gracias a Dios, no. ¿Pero es del medio artístico o es? No. ¿No? No. No, pero qué bueno que tiene novio. Sí, sí. Porque si no, esta carrera es muy solitaria, siento yo, ¿verdad? Sí, sí, está bien llegar a tu casa y tener a alguien, ¿no? Bueno, yo sobre todo que soy de León, Guanajuato y toda mi familia vive allá. Yo me vine a los 16 años sola a estudiar actuación y desde esa época pues empecé a hacer mi vida aquí de alguna forma, ¿no? Y ya mi vida la veo aquí en la Ciudad de México, aquí está lo que quiero y todo y pues así. Y bueno, se acaba el viernes por Amar Sin Ley la segunda temporada, seguro va a seguir nuevamente. ¿Qué va a pasar contigo, Ale? Ale García. Bueno, yo sigo preparándome, para mí la preparación es súper importante, o sea, nunca terminamos de prepararnos, yo sigo preparándome, haciendo muchísimos castings también, pero bueno, de alguna u otra forma estamos en espera de estas nuevas temporadas de Por Amar Sin Ley y también estoy trabajando mucho en mis redes sociales, acabo de abrir mi canal de YouTube, a mí me gusta estar como siempre en lo nuevo, claro, y estar activa. Y me gusta mucho que en YouTube yo puedo crear mi propio contenido, me convierto en la productora de lo que yo quiero hacer y creo que está muy padre eso también. Así que, bueno, aprovecho para decirles mis redes sociales porque pues ahí pueden ver lo que va saliendo, ¿no? Estoy como arroba Ale García guión bajo OF en Instagram y en YouTube mi canal se llama Oscarle Vlogs. ¿Oscarle? Oscarle, sí, es una combinación de Oscar y Ale justamente. ¿Es el novio Oscar? Así es. O sea, él te está ayudando con el canal. Sí, 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 es entre los dos y pues tenemos un contenido este muy fresco que es realmente para toda la familia y nos vamos de viaje y documentamos todo y hacemos unas tomas increíbles. Y bueno, pues sí, a la gente le está gustando mucho. Michelle, tú ya también estás empezando. Michelle está en el programa Enamorando, ¿no? Y ella tiene como dos millones de seguidores. Increíble. Y también estás lanzando tu canal de YouTube, ¿no? Sí, ya tengo tiempo con él y pues igual subo como vlogs, pero yo sí subo solita, ¿no? O sea, nada más. Pues de lo que yo hago, rutinas fitness, ahorita estamos empezando. Porque sigues buscando el amor en Enamorándonos. Sigo buscando. Ya llevas dos años. A ver qué pasa. Ya no me recuerdes el tiempo. A Artevi se me dice, ¿y sigues soltera? O sea, me prime. Buscando el amor. El amor llega cuando tiene que llegar. ¿Tú crees? Sí, el amor llega cuando tiene que llegar. Pero ya ves de que aquí en Amar Sin Ley tú lo vas a buscar. Bueno, sí. O sea, ya cuando lo tienes enfrente, pues no hay que dejarlo ir, ¿verdad? Pero cuando realmente no lo tienes enfrente y no sabes por dónde va a llegar, pues que las cosas fluyen. Hay que tener paciencia porque luego se desesperan y es cuando menos llegan cuando se desesperan. Así es, así es. Oye, ¿y qué otro caso vamos a ver en programa de Sin Ley? Bueno, la verdad es que imagínate, nos faltan cuatro días para que sea el final y van a resolverse algunas cosas que hemos esperado desde hace mucho tiempo, pero también van a pasar otras cosas muy fuertes. Ya sabes, de repente sí sale gente muy afectada. Ojalá no haya más muertes, pero por ahí creo que sí va a haber una muerte. No quiero decir, va a haber una muerte. Este, y bueno, pues vamos a seguir luchando contra los criminales. Entonces, esperemos. O sea, que tienen una lucha muy grande. Tenemos una lucha muy grande. Sí, eh. Si es en México, no van a acabar nunca por luchar, ¿eh? Pues sí, si es en México, este, yo sé que nunca vamos a acabar de luchar porque siempre, desgraciadamente, hay más criminales. Pero hablando de los que ahorita nos han hecho mucho daño, pues ojalá ya, pues ya se haga justicia y se resuelva porque han hecho muchísimo daño. Ya hemos visto también cuánta gente ha pasado por ellos. Es que estamos viendo en Amar Sin Ley esta producción del Güero Castro que es de lunes a viernes a las 9.30 de la noche. Estamos viendo precisamente cómo hay pocos malos, pero que hacen tanto daño que parece que fueran muchísimo. Ay, sí. Ya sé, somos más los buenos. Pero no parece porque pocos malos hacen tanto daño. Y muy fuerte. Y es difícil que los pesquen. Sí. ¿No? Así es, así es. Ay, no, de verdad, van a ver todo lo que va a pasar. Quisiera ya decírselos, pero no. Van a ver también a Lorena sufrir mucho de repente por ahí. Pues sí, le va a tocar, le va a tocar. Oye, ¿y qué tal es como un productor el Güero Castro? Ay, increíble, increíble. No más. No es porque sea el productor con el que estoy trabajando, pero increíble, súper alivianado. La buena vibra que tiene es increíble, sí. Sí, un saludo Güero, gracias por este personaje. Y se ve que estás contenta. Sí, muy, muy contenta. Y con todo el equipo, porque ya había habido una primer temporada y yo no estuve en esa primer temporada. Ya era un equipo. Imagínate, claro, ya estaba una familia hecha y entrar con un nuevo personaje a un núcleo. A un núcleo que ya está súper, este, pues, estructurado. Bueno, pero te están dando tu lugar increíble. Me están dando mi lugar increíble, así es, y me están dejando que también mi personaje se enamore. Y aparte, Lorena suena más caballeros del mundo. Sí, 100%. Le manda flores a todas sus actrices en el camerino todos los días. Sí, es un lindo, es un lindo. Es un lindo, la verdad. Toda la producción, realmente, los directores también. Te mandamos, mi querido Güero Castro, un beso muy tronado. Muchas felicidades por este éxito increíble que termina el viernes en su segunda temporada. ¿Y ya tienes alguna idea cuando empieza la tercera temporada? No, no tengo idea. Te voy a ser bien sincera. A mí, a mí no me han dicho nada. O sea, yo por ahí he escuchado que sí va a haber una tercera porque, gracias a Dios, pues, el público lo ha recibido muy bien. ¿Y crees que te llame si hay tercera? Pues, yo creo que sí, porque Lorena justamente, pues, estuvo en toda esta segunda y también terminó, bueno, van a ver que va a terminar muy fuerte mi personaje justamente con lo que les cuento de lo que va a pasar. Entonces, pues, y no, y al final, pues, tiene que seguir, ¿no? O sea, nos vamos a quedar con la duda de qué más va a seguir con Lorena. Es realmente eso. Así es, y con la relación con... Con Basáñez. Con Basáñez. Me encanta ver a Basáñez en Televisa. Sí, es un gran compañero, un gran actor, es increíble. Hemos tenido escenas bien fuertes de, no pelea, pero sí de discusión y al final que terminan en llanto. Salúdamelo, por favor. Y no sabes lo padre. Yo te lo saludo. Gracias. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. No se vaya a perder, por favor, la final de Amar Sin Leír en el Canal 2 este viernes, pero todos los días todavía lo puede ver a las 9.30 y ver a Lorena y ver a mi Ale García, tan bonita que está. Gracias. Gracias por haber estado. Muy guapa. No se vaya, ya volvemos. Bueno, pues estas voces son precisamente de MVO, que es como la abreviatura de Menudo. Ellos entraron ya casi cuando se terminaba Menudo, del 91 al 97 y quiero presentar, están con nosotros Abel Talamantes, Guilherme Hernández, Pablo Portillo y Alexis Guillon. Grullón. 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 Y bueno, cuando se acabó, me imagino que cuando se acabó Menudo, ustedes decidieron hacer MVO porque el nombre de Menudo estaba ya, ya tenía dueño, pues. Nosotros en sí, en el 91 entramos como a Menudo y sabes, la tradición de Menudo era cuando cumplías 13, 14 años o te cambiaba la voz, ya te reemplazaban por un nuevo integrante más joven. Cuando nosotros entramos, entramos cuatro, entonces la química entre nosotros era bastante fuerte y en el 97 ya teníamos 18, 17 años y decíamos, ¿qué tal? Somos Menudo y decían, espérate, ustedes ya son muy grandes para decir Menudo. Entonces ahí fue donde con la disquera abreviamos el nombre de la agrupación a MDO y nosotros seguimos nuestra historia musical y el nombre Menudo en sí tuvo otro camino, el nombre de Menudo. Sí, lo que pasa es que Menudo sí llegó a ser, sobre todo yo creo que al mero principio hizo, fue un fenómeno, ¿no? De ahí salió, creo que el más importante es Ricky Martin, ¿no? Sí, Ricky Martin, Robbie Dracorrosa también. Hay diferentes en la música, el entretenimiento, yo diría que ellos son como los más destacados. Los más destacados. Oye, y vinieron a México a presentarse en el Lunario este fin de semana. Así es. Estuvimos con nuestros amigos de Fabulosos Noventas, también otras amistades de grupos de pop de los noventas que nos conocemos desde, desde Chamaquitos, ¿no? Y pues pudimos compartir el escenario con ellos, cantamos Te Quiso Olvidar, Súbete a Mi Moto y Claridad con ellos y la verdad la pasamos bien bonito ahí. Pues qué padre porque ahorita van a hacer una gira por México, me imagino. Sí, vamos, estamos ahorita promoviendo este sencillo que se llama Enamorado, que es una canción que acabamos de hacer el video, lo hicimos en Miami, que era lo que vimos al principio de la entrevista. Y pues promoviendo esta canción, haciendo música nueva también, aquí estamos dedicando los tiempos libres que no son tantos, pero para grabar nuevos videos de canciones nuevas en la Ciudad de México y pues para poderle presumir al mundo las bellezas de nuestro México. La verdad, sí. Fue lo que hicieron, ¿no? Que también ahorita acaban de grabar un video este fin de semana con las fans que vinieron de varias partes del mundo. Correcto, tuvimos una presentación ayer y pues la idea es un poquito la temática de lo que va a ser uno de los nuevos sencillos que habla un poquito de todos los éxitos durante toda la carrera de cada uno en la edupación. Oye, y lo, porque fíjate, no sé si el dueño de menudo, el que inventó menudo, los haya demandado, pero fíjate que ayer el director. A nosotros no, porque somos socios. Sí, él es nuestro socio. ¿Ah, somos socios con él? Sí, sí. Porque el director, porque fíjate que ayer Mónica Garza, la que hizo historias engarzadas y estuvo enventaneando tantos y tantos años, atacó a Belinda y le dijo, este, le dijo tan rápido y ya estamos inspirando tendencia, chola. Y entonces la hija de Mónica dijo, yo llevo años así, se llama Matilda la muerta, ¿no? Ajá. Y dice, yo llevo años así, tú dos días, please, este, bájale Belinda Pop. O sea, ella dice que, porque Belinda dijo, yo estoy ya haciendo tendencia acusando a esta niña Matilda de haberla, de haberle volado las ideas, cholas, y ella dijo, por favor, yo llevo años así, haciendo esto, ¿no? Es como nosotros que nos copian todos los demás también. Ah, papá miradera. Oye, Chanik, también sería súper interesante contarte que vamos a empezar una gira en el mes de septiembre en Monterrey, con varios exponentes de la música de los ochentas y noventas, y pues estamos también muy contentos por esa gira que vamos a empezar, se inicia en Monterrey el veintisiete de septiembre, y vamos a estar visitando gran parte de la República Mexicana, y hay, bueno, grupos como Parchista, Imbiriche, Flans, Larry Monarres, MVO, algunos de menudo. De los noventas. De los ochentas y noventas. Ochentas y noventas. Sí, la gira se llama Gira Tour Pop Rock. ¿Y quién los lleva? ¿Los lleva alguien en especial a toda la gira? Pues la empresa se llama Showtime. Ok, ok, este, oigan, rápidamente nada más quiero decir de que Alejandro Sanz y Heidi Mitchell bailaron en Estados Unidos en su noche de graduación, yo creo que es de prepa o no sé de qué edad, porque ya se ve ahí en Mayorcita, Manuela, ¿no? Ya no se ve bebé. Es la hija de Alejandro. Es la hija de Alejandro Sanz y de Heidi Mitchell. O sea, no, no se ve, a ver si logramos ver la cara, pero bueno, fue su graduación realmente. No, yo creo que sí es de secundaria, ¿no? No. ¿O sí la ves más? Como de prepa. Sí, sí, no para nada de secundaria. Ah, no, sí, ya está más grande. Sí, no. Y ahí está con Heidi Mitchell, que pues ellos tienen un bebé chiquito. Bueno, todos tienen como varios hijos. ¿Ustedes, este, son casados, tienen hijos? Hijos, hijos, muchos hijos. Tengo un hijo de cuatro años. Ajá. Probando. Casado recientemente. ¿El es Alexis? Sí, soy Alexis. Ajá. Y yo, bueno. Yo Pablo soltero y creo que no tengo hijos. Creo. Me dejo. Y Abel y Didier. Yo tengo un niño de siete años, ya cumple siete años, el 17 de julio. Ay, qué padre. Ya, ya. Yo tengo dos niñas preciosas, chiquitas, de 22 y 17 años. Chiquitas. Él no tenía televisión hace mucho tiempo. Ajá. Oye, y dime una cosa. ¿Cómo se llama el cliente menudo? Edgardo Díaz. Edgardo Díaz, el creador de menudo. ¿Y de MDO también? ¿También? Pues junto con los integrantes. Yo creo que MDO fue más una cuestión de ya no nos sentíamos como menudo. Inclusive antes que yo entrara al grupo, estando Abel y Alex como menudo. ¿Es de Edgardo, MDO? Fue Edgardo, o sea, el registro y todo el trademark hasta hace un año que por fin nos pusimos de acuerdo y ahora pues somos socios en el nombre. Que es muy importante para poder hacer toda la música nueva, ¿no? ¿Y qué hay de cierto en eso que decían que él abusaba sexualmente o toqueteaba a los niños de menudo? Yo creo que son controversias que vienen desde los ochentas, ¿no? Nosotros entramos en el noventa y uno y en nuestra época pues nunca, gracias a Dios, vivimos nada de eso. No había tocadero. Sí, no, no. Estuvimos muy protegidos por nuestros papás, toda la producción que trabajaba con nosotros. Y la verdad es que nosotros tuvimos una gran escuela en donde tuvimos la oportunidad de viajar 36 países, grabar en 5 idiomas y pues nuestra experiencia fue positiva. No sé la de los demás. Tan positiva que siguen con esto. Oye, ¿y ustedes no fueron ayer a la marcha gay? Quiero decirles de que ayer fue la marcha del orgullo LGBTTTI 2019. Cada vez le agregan más letras. Sí, ¿verdad? Es que cada vez hay más variaciones y bueno, fue una cosa impresionante de seguridad, ahí estamos viendo las imágenes, fueron muchísimos, la reina fue Geraldine Bazán, el rey fue Adrián Dimonte. Allá estuvo Pablo, Pablo estuvo allí. Estuviste con Geraldine. La acompañé en la noche en la coronación. A Geraldine. A Geraldine. Ajá, Bazán, ajá. Y ¿viste algunos artistas que estuvieron ahí? No, solamente estuvo ella. Ok. Solamente estuvo ella. En la coronación. En la coronación y esto fue como en un antro. Ah, sí, en Cabaretito. En Cabaretito la coronaron a ella y Adrián Dimonte como rey. Pero sí hubo muchos artistas que fueron como Isabel Mado, Felicia Mercado, o sea, que estuvieron ahí desfilando dentro de los automóviles. Este, pues, el hijo de Sebastián Adame, el hijo de Alfredo Adame, o sea, hubo varios que fueron a apoyar a la comunidad. Bueno, y ahí hubo alguno famoso, digamos, gay, algún gay famoso. Porque yo quería traer a alguien de la LGBT, té, 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 té. ¿Y qué crees? Estoy buscando Nosotros estuvimos hace poco En Orlando En un evento Este De LGTBQ Es que creo que Fue en varios lados Ajá Sí, es el mes de Entonces nosotros Estuvimos en Orlando En Kinred Pride Que es El día que se ponen Las camisetas rojas Todos Este En representación De este mes Y aquí en México Se le ponen de arcoiris Ajá Pero Pero Aquí La pregunta es Fíjate Yo quería traer Alguien gay Súper famoso Ok Que todo el mundo Supiera que es gay Y aparte fuera famoso Tipo Ricky Martin Claro Mexicano ¿Fue alguien así ahí O nadie? No, realmente no Realmente Fueron muchos artistas Heterosexuales La mayoría Galilea Montijo También estuvo en el Zócalo Entonces Pero realmente Uno representativo gay Que realmente no hubo No tuvimos aquí Porque yo pienso Que el rey Y la reina Tenían que haber sido gay Pero Muchísimas gracias A mis amigos De MDO Gracias a ti Por la invitación Abel Talamante Gracias Hernández Pablo Portillo Alexis Grullón Todos ellos encantadores Nos vamos a un corte Con una canción De este grupo MDO Que bueno Tiene fans De todos lados del mundo Hasta acá Se vinieron En En burro En avión En patineta En lo que pudieron Pero llegaron Gracias 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 a ti Bueno pues Antes que nada Quiero de verdad Agradecerles A mis amigas De Shop Online DanCory Boutique Que le mandaron A Shanique Un jumpsuit hermoso En color negro Con un moñito Que también Si quieren ver La foto completa Del jumpsuit Tienen que seguirla En sus redes sociales A Shanique Y también a la boutique Para que vean Que le está mandando Ahí están las redes sociales De la boutique Tienen una ropa divina Y es Arroba Shopline Yon bajo DanCory Yon bajo Boutique Y el Whatsapp Es 52 155 74 33 64 97 Exacto Está padrísima La ropa Shanique Que padre se te ve Y es un jumpsuit Muy cómodo Porque es una sola pieza Y como que está muy Además se te ve hermoso Se te ve muy bien Te combinó con tu color De cabello El negro te queda muy bien Gracias Shopline Yon bajo DanCory Yon bajo Boutique Y bueno Quiero decirles que Así o más raro Alejandra Guzmán Llegó con Sí ¿Con quién era Su asistente? Su asistente Con su asistente ¿A dónde? A su concierto Estaba en su concierto En su concierto ¿En dónde fue el concierto? En el Teatro Telmex Allá en Guadalajara En el Teatro Telmex Auditorio Telmex En Guadalajara Y entonces estaba Ahí en medio del concierto Estaba en el concierto Y había una mujer Que ella decía Que le estaba molestando Y molestando No sé si le estaba gritando No, lo que le molestó Fue que llegó tarde O sea, ella ya había iniciado El concierto Entonces esta mujer Llega tarde ¿Su asistente? No La chica Esta mujer, la chica Que ella no sabía quién era Que no sabía quién era Pero resultó ser Hija de Raúl Raúl Padilla Que es el presidente Del patronato De la Universidad de Guadalajara Entonces Entre otras cosas Aparte del dueño De este lugar Aparte Es dueño De todos los antros De todas las discotecas De todos Los lugares públicos En Guadalajara Siendo que fue el rector De la universidad Un par de años Y con su sueldo Quién sé cómo le alcanzó Pero compró Todos los lugares En Guadalajara Y la chica Que llegó tarde Y que Alejandra Guzmán Quería correrla Sí, porque además Dice que O sea, llegó tarde Y se estaba riendo Entonces Para ella fue como Una burla El hecho de que llegara tarde Y además estuviera riendo Y le decía Sáquenla Sí Detuvo el concierto Y fue el asistente A tratar de sacarla Pero le dijo No, pues no me puede sacar Porque mi papá Es el dueño De aquí del auditorio Telmex ¿Y quién creen Que es este señor? Es el El nuevo pretendiente De Itaticantor El que le lleva 30 años Que ella dice Que ya le gustan mayores Porque obviamente Pues sí está saliendo Con este señor Que se llama Raúl Padilla Y que tiene toda la lana del mundo También Y la hija de Raúl Padilla Es la que llegó tarde Pero no tenemos En ningún momento Cuando le Cuando Le dice Alejandra Guzmán Le dice O sí lo tenemos Sí creo que ese es el audio Que te están poniendo O te sientas O te vas Todos quieren ver A ver A ver, ponme el audio Pásale Porque de veras Todos te quieren ver ¿Qué es lo que se llama Raúl Padilla? Parece que Quiere ser artista No creo que Alían tan Vamos a gozar Que ella Yo creo que se equivocó Del concierto No es que se la puedo Bueno, pues yo no entendí nada. ¿Alguien entendió? En conclusión le decía que si quería ver el concierto y que si no que se fuera, quiso exhibirla, diciéndole que pasara el escenario y que todos querían ver quién era la mujer que estaba carcajeando. Y que la artista era ella sobre el escenario, no ella. Exactamente. Y le decía, pues, que le disparaba, le decía, te dispara el concierto que quieras, pero no interrumpas el mío, ¿no? A lo cual, pues, la chica no quiso pasar y los fans, pues, la apoyaron. Abuchearon a la chica, o sea, aparte. ¿Ambuchearon a la chica o a la Guzmán? No, abuchearon a la chica. Sí, pues, a los fans de la Guzmán. Claro, eran sus fans. Entonces, este, ahí está la asistente. Pero qué incómodo, ¿no? Mira, ahí está la asistente Yannick tratando de decirle, oye, por favor, ya vete. Pero, pues, obviamente, ya después, pues, le dijo que, pues, no. Sí. Que todo no se iba a ir, ¿verdad? De su propio lugar. No, pero qué incómodo, ¿no? Después de enterarte que quisiste exhibir a la doña. Y luego la que te va a pagar. Claro. Exactamente. Ay, no, bueno, Alejandra. A ver, ¿cuándo vuelves a ir a Guadalajara, Alejandra? Pero bueno, asistieron más de cuatro mil personas. Sí, es que los lugares más importantes de allá de Guadalajara. ¿Al show? Sí. Wow. Oye, bueno, pues, Romina Marcos lanzó un video en redes sociales explicando qué pasó y cómo fue detenida. Y también su mamá, Ñurca Marcos, también hizo un despliegue ahí, ya saben. Vamos a ver. Íbamos caminando por la calle Ciencias, que está en la esquina con patriotismos. Y llegaron cinco policías y nos dijeron, abran sus mochilas. Nosotros nos subieron a una camioneta. Tranquilamente. Tranquilamente. Y nos trajeron para acá. Pero nosotros lo que sí hicimos fue decirles es lo de los cinco gramos. Nosotros le dijimos, ustedes no tienen, o sea, yo me metí a internet y les enseñé cómo decía que si yo no traigo más de cinco gramos, ellos no pueden proceder penalmente. Pero sí la consumen. ¿Y a ti qué te importa? No, te pregunto. Somos muchos. Este, yo creo que estamos en el 2019. Muchas personas consumen la marihuana no solamente por placer, sino como medicinal. Hola, amigos. Oigan, pues... Aquí estoy. Nada más quiero que se enteren por mí porque seguramente se van a enterar. Hoy tuvimos un percance. Nos pararon los policías, nos revisaron, encontraron una pipa y pues ahí se aprovecharon un poco de la situación. Un poco, no bastante. 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 Nos llevaron a un juez cívico. Al final, pues, obviamente salimos porque pues nosotros ni siquiera estábamos, no se dice, fumando, ¿no? Fumando ni nada. No estábamos fumando ni nada. La pipa estaba ahí nada más. Entonces, recuerden, amigo... La pipa. La pipa de mota. ¿Dónde estaba? Pues en su mochila. Quedaba poquito, pero dice ella que si es menos de cinco gramos no le puedo hacer nada a la policía. Ella sabe que era la ley. Y le dijo que le importaba al reportero, pero pues si está el reportero ahí a esas horas pues le va a preguntar que si ella fumaba mota. Y si están quejándose de que la detuvieron por mota, pues ¿cómo le va a decir que te importa? Lo más incómodo es que su mamá la apoya, ¿no? O sea, que está enfrente de su mamá y no le da pena decir, pues bueno, es mío. O sea, de una manera muy alta. Que les va a dar pena nada. Bueno, pero a lo que no nos da pena tampoco es decir que queremos mejorar nuestro organismo, nuestra piel, nuestro look. Y para eso está hoy aquí Nuria Gil, que viene de Norvisa, hablarnos de un producto que ni se inyecta, ni se unta. Ni se toma. No, sí. Se unta, ¿no? Es un lipstick. Es un rolón. Sí, un rolón. Está súper interesante de lo que les voy a hablar, chicos. Bueno, primero, buenos días, Janik, qué placer estar con ustedes. Y como decías, nosotros nos queremos ver y sentir bien y muchas veces nos ha pasado que intentamos dieta tras dieta, hacemos ejercicio, nos inyectamos cosas, dejamos de comer, como bien decías, postrecitos y cosas que nos gustan. Hacemos tantos sacrificios, pero no bajamos de peso, no encontramos nuestro peso ideal. Pero bueno, por eso les tengo hoy una excelente solución y un producto que se llama Redux, que como su nombre lo dice, te va a ayudar a reducir de 5 a 7 kilos menos en tan solo 40 días. ¡Increíble! Bueno, pues así como lo estábamos platicando un poquito antes, el formato es un rolón chiquitito que huele riquísimo. O sea, como desodorante chiquitito. Como un lipstick. Como un lipstick que te vas a poner en la parte de abajo de la nariz, justo como en el área del bigote. Te lo pones y es un rolón y huele, la verdad es que huele muy agradable, es un olor como muy rico. Y este olor te va a ayudar a bloquear la enzima que nosotros soltamos cuando se nos antoja comer, por ejemplo, un pollito rostizado. ¿Traes el rolón? No, ahorita no lo traigo, pero lo tenemos en internet, también lo pueden ver. Es que no lo traje el día de hoy. Y bueno, fíjate. Se lo acabó. Ya me lo acabé, por eso estoy así de delgada. Bueno, es un mes, haz de cuenta, tú te lo pones cada vez que, 30 minutos antes que vayas a comer. Entonces empieza a hacer efecto bloqueando esta enzima y hay otro rolón para la noche y el de la noche te lo pones antes de dormir media hora y te va a ayudar a aumentar tu metabolismo, estimularlo y de esta forma también, pues es un complemento de lo del día más lo de la noche. ¿Cómo se llama esta maravilla increíble? Redux, se llama Redux. Redux, ¿y dónde lo encontramos? Bueno, lo van a encontrar únicamente por teléfono en el 01-800-23-00000, 01-800-23-00000 y el día de hoy les tenemos una excelente promoción. A ver, que nos los pongan por favor en pantalla, 01-800-23-00000. 0-1000, exactamente. Van a poder adquirir Redux mediante este teléfono y el día de hoy Redux va completamente gratis a las personas que nos están viendo y escuchando. Primeras 100 personas, ¿les parece bien? Sí. ¿100? ¿O quieren más? No, y más. Ay, no, un poquito más, no sé. ¿Y más cuánto, cuánto? ¿Y más para cada uno de nosotros se puede? Claro, claro. A ver, ¿cuántas personas? Ustedes díganme. 0-1-800-230-23-00000. Y hablas, y las primeras 150. ¿150? Hay a 200, porque la verdad es que está padrísimo. Bueno, sí. Bueno, yo digo que 300. ¿Les parece bien? Va, bravo. 300. Redux gratis llamando a ese teléfono que están viendo en pantalla, 0-800-23-00000. Pero todavía tenemos otro regalito sorpresa para esas 300 personas que hablen, que es un regalo de parte de la familia de Novirza, porque queremos agradecer su preferencia y pues saber que les llega a su casa es sorpresa, pero seguramente que les va a gustar. Con el pedido ya llega el regalito a su casa. Exactamente. Ay, guau. Llega directo hasta la puerta de su casa. De 300. Únicamente pagan gastos de manejo y envío, que es lo mínimo, pero el producto te llega gratis a tu casa. Además, estaba leyendo que este producto te hace consumir el 30% menos de grasa. Entonces, está excelente, ¿no? Exacto. O sea, comerte las cosas y que no te hagan, está. Yo tengo una duda. Dime. ¿El labial es transparente? O sea, lo pueden usar hombres y mujeres. Claro, claro. Y ni siquiera se nota. Es un aceitito. Ah, se lo ponen nada más aquí abajo. Viene como en formato de labial, es chiquitito. Y te digo, hay uno para la noche, otro para el día. Lo puedes cagar en tu bolsa. Claro, Shannick, porque justo no pesa nada, ni es así como muy ostentoso, vaya. Bueno, pues está 20.01.800. Así es. 23.00000. 23.00000. Gracias, chicos. Gracias, mi Nuria Gil. Gracias, Michelita. Te amo. Gracias, Shannick. Y sobre todo, gracias a usted que nos hace el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana. died en lavaris a domingo. Bye. 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 Gracias.